Cebrando los 60 años del maestro Mandy Bisoso en el quehacer musical. En la entrevista anterior tuvimos la oportunidad de conversar un poquito sobre sus primeros 20 años en la música. Ahora a partir de los 60 llega el maestro a Puerto Rico, a donde se establece. Y de eso queremos conversar ahora en esta ocasión. Cuando llega en los 60, ¿con quién comienza a trabajar? ¿En San Jerónimo? Fue en el Ponce de León. Ponce de León que fue en San Jerónimo y después fue el local del condado Plaza ahora. Sí, ese hotel lo construyó Jimmy Hoffa. ¿Sí? Sí. Y yo me recuerdo de todo, costó 17 millones de pesos. Usted es un peligro Mandy porque además goza de una memoria privilegiada. Mira cuántos datos, lo interesante es que él pone todo dentro del contexto histórico. Y después de eso, Muñoz Marín lo obligó a vender. Porque Muñoz Marín trató de que esa influencia de mafia y cosas no estuviera presente aquí. Y lo obligó a vender en el hotel, lo tuvieron que vender a mitad de precio. Y así fue. ¿Con qué artistas trabajó en ese entonces? Grandes figuras ya en ese momento en Puerto Rico. Empezó con Sarabón aquí. En Puerto Rico. Ah, bueno, no, aquí yo vi crecer a todos los muchachos de la época de la nueva ola. Ah, bueno, después, pues ahí, era la reglista. Eso fue a partir de los 60, ¿verdad? Sí, sí. Ya ahí comienza como reglista, entonces. De Lisette, de Chucho, de Lucecita. Los primeros arreglos de Dani para la orquesta de César. De César. De Sofie. José Manuel y Ednita, que eran de Kid From Ponce. José Manuel y Ednita. La primera revista musical que hizo Ednita se la preparó Manny. José Manuel y Ednita. Este, Julio Ángel. Nidia Caro. Después vino Iris Chacón. Toda la nueva ola en su esencia. Incluyendo Céline y Pepe Luis. Las Caribells. Las Caribells. Son muchos, son muchos. Manny, en este trabajo... Aparte de los old timers, ¿sabes? Que siempre estaban ahí. Los old timers, como yo siempre le arreglaba a Ruth, a Lucifabery, a Carmendelia. Gilberto. Ya, bueno, Gilberto. Es que Gilberto ya no era un artista para usted. Gilberto era un hermano. En este trabajo del día, de esta noche, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver que usted es muy exigente, muy perfeccionista, cada vez que se interpreta alguno de los números. ¿Fue usted así también con esos jóvenes, con Chucho, Lisette, Lucecita, con todos ellos cuando estaban comenzando? Sí, porque un buen productor, vamos a decir a nivel de discos, un buen productor tiene que velar por la dicción, la interpretación, donde no cortar una frase, donde darle énfasis, una serie de cosas, aparte del aspecto musical, hablando de la voz, y pues, sin mencionar nombres, hubieron algunos artistas que lloraron en los voiceovers, porque yo los empujaba a sacar el máximo. Pero hoy se lo agradecerán. Bueno, ahora no sé. En el Correo de los Santos se dan cuenta que... No, yo estoy seguro que sí, yo estoy seguro que sí, que se lo agradecen. Se lo agradecen. Ese perfeccionismo de Mandy, que no ha sido exclusivamente de Mandy, ¿verdad? Porque yo conozco tres o cuatro dentro del negocio que han sido también igualmente perfeccionistas. Tito Rodríguez era uno de ellos. Claro que sí. Tito Rodríguez era un perfeccionista. Quizás sería que era la escuela, de ese momento. Bueno, yo diría que era la escuela, pero era más bien el sentido innato de responsabilidad, o sea, ser responsable. En esa época había... Y una vocación hacia su profesión. O sea, Mandy ha sido un enamorado de su profesión. Yo estoy seguro que si María le pregunta a Mandy ahora, si volvieran a ser otra vez, ¿qué sería? Diría, lo mismo que soy ahora. Bueno, Mariano, te lo hace. Bueno, para eso va a ser aquí paréntesis. Esto parece que piquito pinta bien. No, no, te voy a hacer un chiste, te voy a hacer un chiste ahora. Después de tantos años en este negocio, un día estoy tocando, no hace mucho, estoy tocando en un baile y se me acerca un señor americano, a la carima, y me vio allí haciendo ceñitas a la orquesta. Y se me acerca así y me dice, you like music, ¿verdad? Y yo lo miré así y le dije, I hate music. Queriendo le decir, mira, ya yo estoy sacudado. I hate music. Óigame, maestro, como esa anécdota, usted tiene que tener muchísimas anécdotas, ¿verdad que sí? El rey de Inglaterra me dio 10 chavos de propina. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde fue eso? En un restaurante de lujo, de sociedad, en Palm Beach, Florida, tocando con un grupito, él iba allí con sus invitados, 10 o 12 personas, una mesa, un banquete. Iba muy a menudo, cuando venía a veranear o a la Florida, tenía propiedades allí. Y en una de esas se me acerca y me dice, usted, en inglés, claro, ustedes podrían, una canción que estaba de moda, ustedes podrían tocar Mr. Sandman, Bring Me a Dream. Y le digo, sí, cómo no, Mr. Sandman, le tocaron Mr. Sandman. Chévere, y cuando terminamos, sacó de una bolsita de metal, de esas de hilo de metal que se usaban antes, así que tenían una cosita y le hacían así. Y sacó una pieza de 10 centavos y me la dio, de propina. Cuando yo vi aquello, porque 10 centavos nunca ha sido nada en ninguna época. O sea, nunca significaban lo mismo que los dos centavos. Ni en ese momento, ni 10 años después, ni 10 años antes. Pero el ser, pero el ser, pero el ser, que es un aspecto. Bueno, quizás, quizás en los años 20 era una hora de trabajo. Claro. Pero, pero, ya para los 50, pues, o... 10 chavos, eran 10 chavos. Sí. O principios de los 50, casi. Y entonces, para no decirle, mire, olvídese, dígale, no, perdonen, pero a nosotros no nos permiten aceptar propinas. Qué salida de grande. Además, un hombre muy diplomático. Claro. Recogió su... Su 10 chavito. Y al rato, comento con un mozo del lugar. Le digo, oye, pero mire este hombre que... Miserable. El ser, el ser. A ofrecerle que 10 chavos, ¿qué es eso? Y me dice, él lo hace para ver la cara que tú pones. Es una persona excéntrica. Él lo hace con cualquiera. Ah, pues, se tiró lo de miserable. Era excéntrico. Para ver la cara que uno pone. La expresión de uno. Y a los 2 o 3 días te manda un cheque por correo, ya tú verás. Y efectivamente. Como a los 3 o 4 días mandó un cheque de 100 dólares. Que en aquella época eran buenos. Sí, 10 chavos no serían nada. Pero 100 dólares al 100 dólares. Esa propina es buena. Y ahora también. Y ahora también 100 dólares al 100 dólares. Sí, pero había que repartirlo entre varios. Ah, bueno. Eso iba en el pote. De verdad que es maravilloso el poder musical. Y ahí hay que hacer un paréntesis. Porque tenemos también que sentirnos orgullosos de que las voces que hemos tenido en estos programas han sido maravillosas. Como lo es un Dani Rivera, como lo es un Glenn Monroy, como lo es Sophie, como lo es Yolanda y Pablo, que son los cantantes oficiales de la orquesta de Mandy. Al llamado de a estos seres humanos tan maravillosos y a estos artistas para este especial, nadie titubeó. Todo el mundo dijo, si es para Mandy, estamos. Y en honor a Tito Puente, también. O sea, que es importante en las vidas de todos ellos, pero de una forma u otra fue Tito, importante ha sido usted. Y usted ve que el trabajo sembrar es frutos recogidos. Bueno, sus dos o tres primeros arreglos de Dani se los hice yo. Y los dos o tres primeros arreglos de Sophie se los hice yo. Y Glenn, como ya usted explicó, lo conoce antes de nacer. Claro, claro. ¿Qué más se le puede pedir? De verdad, Mandy, que estamos disfrutando y hemos disfrutado y esperamos. Sabemos que el público lo ha hecho también. Todavía falta, esto no se ha acabado. Pero estamos viendo lo que es una trayectoria de una vida dedicada a la música, de una música hecha vida, como lo ha sido la trayectoria de Mandy Vizoso. Gracias por estos 60 años. No le digo que 60 a más porque en algún momento se va a retirar, pero por lo menos 20 a más o 30. Y no te he contado el por qué yo decidí ser músico. ¿Por qué? Esa es otra historia, o sea, otro 20 pesos. Ah, o sea, que no era que le gustaba la música desde niño. Sí, pero no me decidía, tú sabes. A los 12 años ya me gustaba mucho. De hecho, yo tuve un primo que fue arreglista y trompeta de la orquesta Lecuna Key & Voice. Y a los 12 años yo lo vi a él en el teatro con esa maravillosa orquesta. Y le digo, primo, primo segundo, dígole, primo, si algún día yo pudiera estar en una orquesta así como esa. Eso fue a los 12 años. A los 22 años toqué con la orquesta Lecuna Key & Voice. Mandy, usted, entonces, ¿podemos decir que usted es de los que todo lo que ha soñado lo ha realizado? Sí, pero cuando yo era bien honcito, menos de 14 años, por ahí, yo decidí ser músico por una razón bien importante y bien graciosa. Yo tenía una noviecita, Baby Love, de eso que le llamamos. Poppy Love. Poppy Love. Yo tenía una noviecita que le gustaban mucho los músicos. Le llamaba mucho la atención. Y yo para poderla conquistar le dije que yo era músico. Pero todavía no estaba en realidad decidido a meterme en eso. Qué bueno. Yo estaba estudiando secundaria. Empezando la secundaria. ¿Y cuándo te voy a oír? ¿Y cuándo te voy a oír tocar? Y yo, ay, qué lío me he buscado yo. Ah, pues yo tengo que aprender ya mismo. Y entonces, un amigo mío que era bajista le digo, te compro el instrumento. Dame para que, seis pesos. Un contrabajo. El primer instrumento que yo tuve costó seis pesos. Enseñame cómo se afina esto. Pues mira, esta nota se afina aquí, la cuerda esta, ran, ran, ran. Ok, chévere. Me llevé el instrumento para mi casa. Me puse a practicar con la radio. Al poco tiempo, formé un grupito de barquesina, que le llaman. Con los muchachos del barrio. Uno tocaba guitarra, el otro tocaba bongó. Cuando íbamos a ver, formamos un grupito. Por supuesto, nos tomaba a lo mejor una semana, pensaba en un solo número, ¿sabes? Porque era, era de oído. Y yo dije, no, yo tengo que aprender música. Mi tío que me criaba, me ayudaba. Quería que yo estudiara una carrera. Médico, dentista, abogado, ingeniero, pero no músico. En esa época, cuando a una persona le preguntaban, ¿usted qué hace? Yo soy músico. Ah, es músico. Sí, pero ¿de qué vive? O sea, la música era... ¿Las cosas han cambiado? La música era, o sea, cosa de huemio. Sí, ahora, ahora él es abogado, sí, pero no juega pelota. Sí. Ahora es así. Y entonces, una vez mi tío me puso una penitencia, me encerró en la habitación un mes. Y yo le dije a la cocinera que él tenía, la ama de casa, le dije, este mes que yo estoy encerrado aquí, vete a la tienda de música y cómprame un libro de solfeo, de Hilarión Eslava. Y me pasé un mes estudiando solo música. Gracias. Chán, 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 chán. Cuando salí de esa penitencia, tenía como 40 lecciones aprendidas. Autodidacta. También. Y cuando, después, más adelante, cuando llegué a los maestros, pues, muchachos, pero ¿cómo? Ah, solo, aprendí solo, estudiando solo. Como aprovechó esa oportunidad. Oye, pero finalmente, ¿conseguiste la novia o no? La conseguí, la conseguí. Le di el concierto. Al fin, un día, me contratan para tocar un baile por seis dólares. Seis dólares, todo el grupo. ¿Todo el grupo? Todo el grupo, seis dólares. Y todas las cervezas que se pudieran beber. Y, por fin, le dije, mira, ahora es que vamos a tocar el rango. Y así fue, ¿sabes? Y cayó. Sí, bueno. Pero... Es que es discreto yo, ¿verdad? Acuérdate. Ya que han pasado muchísimos años, Ricardo. Eso era un noviazgo de muchachos. Eso no era nada. Hizo la aclaración del gobierno. Pero ahora que dice noviazgo, porque yo sé que hay un noviazgo que lleva más de 20 años con usted. 24. 24 años duró este noviazgo y yo quiero presentar y aprovecharlo, porque es la última foto que se hizo el maestro, Mandy Bicioso, con el maestro Puente. Y, por supuesto, está al lado de Connie, que es la esposa de Mandy. Que ese noviazgo de Mandy y Connie lo viví yo. Y de eso sí puedo dar fe, porque allá para los años 70, cuando comenzaron, ambos participábamos en los programas de Quiñones Viral de Tribunal del Arte. Exacto. Y ahí todos los conocimos. Ha sido un romance muy lindo. Ha sido una historia de amor que se ha mantenido hermosa, con una familia muy bonita. Así es que le deseo mucha más felicidad, si es que se puede, porque usted ha sido de verdad que... La vida tiene tropiezos, pero usted tiene que haberse sentido que es un hombre feliz. Oh, sí. Un hombre completo, que no solamente ha sido completo por usted, sino por todos los que ha ayudado, Mandy. Yo me siento satisfecho de lo que he logrado en la vida. Bueno, ha logrado la amistad, porque ¿quién que conoce a Mandy y Soso no se hace amigo de él? Eso es así. Así que yo quiero aprovechar este momento y a nombre de todos y cada uno de esos artistas que en algún momento de sus vidas han pasado por esa oficina o por esas manos... María, tú tienes la lista de las grabaciones que yo hice. Y María, está por ahí un papel que yo tenía por ahí. Son interminables. Las grabaciones que la quien... Tienes que ver la lista. En este momento, el repertorio musical del maestro Guizoso... Ah, los archivos. Son miles. Son más de cuatro mil números. Cuatro mil números musicales. Pues a nombre de todos esos cantantes, vivos, unos fuera de Puerto Rico, otros aquí. Gracias, Mandy. Porque en cada uno de esos corazones hay un espacio que lleva su nombre. Uno lo demostrará, uno a lo mejor no, pero siempre lo conservan aquí. Y tú sabes qué, yo ayudé a muchos de los músicos que hoy en día son reconocidos aquí en el ambiente. Y no tengo pena de decirlo porque ellos mismos lo han dicho. Mira, ayudé a Raimond Torres, el maestro Raimond Torres, a Martín Nieves, a Pedro Rivera Toledo, a Quique Talavera, a Papo Luca, a muchos, muchos más. A tres o cuatro argentinos como Galende y Estefano, todos aquellos argentinos que... Fernando Mulén estuvo mucho tiempo con usted también. O sea, no, pero Fernando ya era un veterano músico, pero los que empezaban, de los que empezaban, con los conocimientos que yo traía de Estados Unidos, yo los ayudé mucho a progresar en cuanto a escribir. No me refiero a tocar instrumentos, sino en cuanto a escribir y dirección y toda esa composición, etc. Qué importante que nunca tuvo miedo entonces de compartir todos esos conocimientos que usted tenía. Ellos son mi competencia. Porque eran exactamente su competencia. Mis alumnos son mi competencia. Qué bien. Pero qué bueno, cuando uno puede pensar así es reflejo de seguridad. Muchos lo reconocen, otros se han callado, pero... Pero lo sienten, lo están ahí. Pero no lo pueden negar. No, se puede negar porque cuando se es buen músico es porque usted tuviera un buen maestro. Porque si usted no tiene buenos maestros, usted no es buen maestro. Ahora, este... El bravo, como yo le digo, el bravo de Cochís en Puerto Rico, en ese aspecto se llama litopeña. Así es el maestro. Yo tuve mucho también que aprenderle al maestro litopeña. Porque ese señor, cuando apriete el lápiz, es una cosa seria. Y de hecho, aquí tenemos una foto y con esta nos vamos a despedir lamentablemente de esta segunda parte. Porque hay más música esperando para esos oídos. Esta es la orquesta Panamericana, donde está el maestro Luis Odo también. Ahí vemos a Yayo El Indio, a los integrantes, porque... Pero el que esté mirando esa foto, lo que está mirando son las dos muchachas que están ahí. Claro. ¿Quiénes son las... Ustedes, los caballeros que están en sus casas, permítame que Mariana se los identifique. Esas son las India Girls. Bueno, dos de ellas. Ahí está Ita y Sarita, ¿verdad? Ita Medina y Sarita ya. Sí, sí, sí. Bueno, pues a la verdad que nosotros hemos disfrutado mucho este ratito, ¿verdad? Que hemos tenido para conversar con usted en esta ocasión. Ya bien le dijo Edgardo que toda la clase artística de Puerto Rico le estará siempre agradecido por todos esos conocimientos, por todas esas clases que le impartió a lo largo de sus carreras. Y el que menos le debe, por lo menos le debe 10 chavos. Bueno, vamos a seguir disfrutando de la música. Eso es, H. Ok.